Es el abogado de los ejes que planteaba el programa del gobierno y esta síntesis refería a que prácticamente no ha quedado solo los ejes sin abordar y que estamos en este proceso de construcción. Quiero agradecer que este material fue producido hace algún tiempo cuando nos presentamos a nivel nacional ante algunos de los consejos que se mencionaban ahí y como tenían un perfil más industrial y más producción, nos habíamos incluido tres cadenas que no están en ninguna parte para nosotros, son muy importantes, que son también las indicadas de la turismo. Entonces hay tres cadenas más que se suman a estas que tienen que ver con la turismo. Bueno, como les decía, recién acá tienen las líneas que planteamos dar a la mano de la turismo y acá tenemos la primera tinta. Cuando nosotros empezamos a la producción como sistema productivo para ver el abogado, esto se va a ir a ordenar lo que es la producción, la producción de la tarde, y ahí identificamos cinco sistemas fundamentales, lo que nosotros llamamos también los motores del desarrollo de la provincia. El primero está vinculado a los agroaliméricos y biocombustibles, el segundo vinculado a los moros de hidro metalúrgicos y químicos de la manufactura, el tercero es el sistema hídrico porque está en el dinero, el cuarto, las empresas tecnológicas, ya me decenso a la biotecnología, y el químico, el sistema de activismo con más necesidades. Significa que esta configuración que también procede acá, nos permitió a pasar tanto en el proceso organizativo, que es como estar organizando cinco ministerios al mismo tiempo. porque si nosotros hacemos un paralelo, lo proponemos a nivel nacional, ustedes podrían ver que al menos cada uno de los sitios que mejor alguien tiene un ministerio a nivel nacional. Y al mismo tiempo que nos ordenamos en lo que se llama abajo los servicios de apoyo, al desarrollo, en lo que antes ya nadie aislaba, lo que ahora acusan, agradecermente a cada uno de las cadenas de otros, y ellos tienen que ver con un ministerio de financiamiento, promoción de los desactivismos de trabajo adolescente, desarrollo sanitario, promoción de comercio, promoción de discusión, sistema de promoción, instalación de administración y comercio exterior. Quisiera recordar nuestro momento, sin profundizar como función de un organizativo, pero sí para mencionar algunos cambios emblemáticos que tienen que ver con la función del proceso que ya les decía antes, y que nos permite empezar a tomar una dimensión que lo que implica este aspecto de la administración. Yo disculpa por no tener, no mencionar las 19 cadenas, como un parque emblemático, porque uno de los agresivos, pero quiero resaltar, y dejarles tiras a los que no están mencionadas, los que no están anunciados, los que no están anunciados, que no podemos ampliar en el momento común. Yo soy de estos casos emblemáticos, uno también está vinculado a los servicios de recursos, es decir, la fecha. Y es un parque emblemático porque en esta cadena los agresivos de la República a un mandato que nos había dado la sociedad en campaña y en el proceso estatal de la República, la presentación de recursos y la inclusión de un sector que a cada vez en un momento estaba imaginado que eran precisamente los pescadores. Hoy, por favor, la cadena de valor de los servicios de recursos y una política central antipuntos, donde queda realmente el punto de fiscalización que se vivieron cambiando la ley y todos lo hicimos trabajando sobre la ley con cada funcionario. Hoy tenemos los registros para los pescadores, hoy tenemos un control bastante estricto sobre lo que es la captura y lo que es todo el proceso de seguimiento de su estado en su transformación, pero fundamentalmente creo que todo se resume con la presencia de los pescadores y de las organizaciones que hoy nos acompañan que en este lugar están a recordar la más atención todos los que se escucharon en torno a esto. Si es el proceso que construimos juntos en el medio no hubiese sido un proceso que haya desarrollado, seguramente ellos hoy no nos acompañarían. Y es el presidente técnico de los cargados cuando trabajamos con la palabra de institución social. Y lo que yo convivio en una relación que nosotros decíamos con ellos de que ellos estaban imaginados no por una cuestión de la escala cromónica, estaban alineados con la naturaleza porque había una sociedad que no nos presentó a los trabajadores de aquí. Porque había un montón de gente que se atravesaba la administración de ellos para hacer en los pequeños de ventas con la verdadera agritura con el tema de los subsidios. Por lo tanto, para nosotros ha sido un orgullo por la otra parte de la cadena y por lo que yo creo que la provincia de Santa Fe tiene un poco de captura, no de importación, y que además alocan el reconocimiento de la sociedad en la verdad de poco a poco con relación a los pequeños. La segunda cadena a la que quiero para hacer una acción es la cadena Láctea. Y es un cambio climático para nosotros porque algunas acciones que hicimos en esta cadena están proyectadas a un nivel nacional. Y me estoy refiriendo al decreto que quemó que se ha hecho en el 2009 del programa de la Corte por el cual, por un lado, se dio respuesta a un largo plantillo de lucha de verificaciones de los productores por relación a la industria de los espacos de los espacos de los libros de la ley, que en una montaña de aquí le llegan primero que conocer, una estada que era la ley de referencia. Y al mismo tiempo, con tanto laboratorios externos que pudiesen hacer una análisis, como se caminan con la comunidad industrial, de informar cuánto eran los que iban a pagar los productores de manera anticipada. Este es un proyecto que también está terminado, que está en construcción, pero que hoy, al día de la fecha, si le traemos que el embargo que se está por aplicar a nivel nacional, podemos decir que desde mediados del 2009 al día de hoy, en el mes cívico del 2011, la única provincia que tiene identificado un marco de comercialización vende apoyo para los productores al mismo día y al mismo tiempo tras palentar la cadena de la luz que es la provincia de San Marte. Otro ejemplo que quiero plantear es la cadena de los focos de ejercicios informáticos y ha sido informática precisamente porque le ha dado visibilidad y ha mostrado lo que es el trabajo asociativo entre estas empresas. Empresas que oscilan entre dos y veinticinco entre las naciones de la provincia, más o menos. Empresas que tienen un enorme potencial que además es una norma y que va a ser un profesor de conocimiento intensivo y que estaba realmente de manera arónima mezclada en la economía de la provincia porque no les había generado los espacios que a la desarrollo de la gente. Esta cadena hoy está muy bien instruada, está trabajando muy bien y una de las primeras decisiones que habían tomado fue en el marco de la ley nacional de sobra, la ley 25.922, para poder acceder a los beneficios de la ley que permitirá un proceso vinculado por las certificaciones de calidad. Así porque 14 empresas de Rosario y Rafael de Rosario se pusieron de acuerdo para hacer en forma conjunta un proceso para partir donde estaban y llegar a la certificación y llenar a mí. ¿Por qué es el tema de la sociedad de la sociedad? Porque estas 14 empresas arrancaron juntas y certificaron juntas y quedan en ninguna de la camisa. Y hoy hay un proceso de otras 21 empresas más en la provincia de Santa Fe que están llevando el mismo camino y esto nos posiciona como provincia en la realidad de la ciudad de Santa Fe de Santa Fe que están certificadas en el mismo año. Y la última que quiero condicionar por ahora después si quieren conmigo seguido que están equivocadas con la ley de la ciudad de Santa Fe y es vinculada al turismo. Todos se preguntaban en algún momento cuando estábamos con esto si realmente el turismo podría haberse considerado como cadena de la ropa. Sí, se puede considerar hay tres cadenas una que está vinculada al río que es la pesca y el público de Dios que son los circuitos de tierra adentro el turismo rural y otra que es la red de arte y el evento que son las dos grandes ciudades Santa Fe y Rosario en la cual ahora también se está sumando Rafael como tercera en esto para subir la estructura para atraer eventos importantes y que eso va a desarrollar el turismo de Dios de Dios. ¿Por qué es un temático? Es un temático porque de nuevo lo que podemos dar con la canada de nuevo y segundo que empezamos a hacer acciones juntos con acción y discusión antes íbamos a ferias internacionales que estaban por el programa de Santa Fe por el programa de Rosario y por el programa de la provincia y otra vez de la Secretaría del Turismo hoy tienen una estrategia conjunta que está en una carrera en un consejo económico conjunto y tiene un estado estratégico conjunto que uniza recursos en favor de toda la carrera de nuevo y es un temático porque precisamente era muy difícil juntada a estas organizaciones antes ahora vamos a mencionar nuevamente para hablar de algunos aspectos vinculados al mercado y es lo que le interesa a las empresas y es bastante la situación del mercado con la persona que ha dejado entonces la primera referencia es en el mercado interno en el mercado internacionalmente todas las empresas porque la lengua es más efectiva que no hay libres y la muerte se sobrevive nosotros avanzamos en una reforma a un montón de ferias que teníamos que se hubieran aportado en un programa que se llama Santa Fe que se supone que se trataba hoy incluso en un promedio a lo largo de cinco años en algún momento un poco más que nosotros proponemos un promedio de sesenta de cinco ferias personales de la provincia de Santa Fe y algo así como cinco que se realizan que en otras provincias y es la vez con nosotros la famosa sarta que ofrece la provincia para que las empresas puedan promocionar ahí sus promedios y al mismo tiempo apoyamos tres progresos temáticos específicos para la cultura de la ciudad y a las industrias industriales de la ciudad de la ciudad de la ciudad tenemos un promedio de trescientos y cincuenta empresas que van a participar en los programas con una inversión de prácticamente millones de pesos en los programas